La exposición y encuentros del maestro Benito Nogueira aterrizó en el aeropuerto de Toluca. Un conjunto de 17 acuarelas con diversas temáticas en donde se aprecia la técnica usada, son presentadas a todo aquel que visite esta terminal aérea. Cada una tiene un tema distinto de paisaje o de figura o de bodegón, naturaleza muerta, y que se ve la aplicación de la técnica en cada una de ellas. La persona que le interese la acuarela va a ver la diferencia que hay entre una y otra en cuestión de la aplicación según el tema. El esfuerzo es para acercar la cultura a los usuarios del aeropuerto. Esperamos que toda la época vacacional de gran afluencia que tiene el aeropuerto Toluca disfrute la obra del maestro. Seguramente ya en el mes de febrero tendremos a un nuevo artista. La exposición estará presente hasta finales de enero del 2015. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 125. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 25. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 25. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 25. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 25. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 25.